Crecen las acusaciones de presunto acoso de Vicente Fernández a seguidoras. Al menos cuatro mujeres habrían sido tocadas en el pecho por el cantante cuando le pidieron una foto. Horas después de que se viralizara un video del cantante Vicente Fernández tocando el pecho de una seguidora, una serie de usuarias decidieron hacer públicos sus testimonios sobre el presunto acoso sexual que recibieron por parte del cantante. Las videograbaciones han sido difundidas a través de la plataforma de video TikTok. El conductor de televisión Javier Seriani compartió el video de una segunda seguidora siendo acosada a través de su cuenta oficial de Instagram. En la videograbación se puede apreciar que el cantante tocó el seno de una joven fanática mientras ambos posaban para una fotografía. La mujer estaba en compañía de un individuo del sexo masculino que no pareció percatarse de los tocamientos del cantante. El escenario es idéntico al del primer video que se viralizó durante esta semana. Sin embargo, en esta ocasión el charro de Huetitán está vestido con una chaqueta de color negro a diferencia de la playera amarilla con la que se le captó anteriormente. Un tercer testimonio se hizo público cuando la usuaria Mariana Hernández compartió un videoclip en el que Vicente Fernández tocó el pecho de quien presuntamente es su familiar. No es la única. A mi tía también escribió la usuaria sobre la videograbación. En el material compartido en TikTok se puede apreciar la fotografía de una mujer con un atisbo de sonrisa ante la cámara mientras el cantante tiene la mano posada en su pecho. Asimismo, otra usuaria de la plataforma publicó un testimonio del supuesto acoso que recibió por parte del cantante en una dinámica muy similar a la de las otras tres mujeres agredidas. Según su declaración se trata de una menor de edad. En Twitter el periodista Carlos Aguilar compartió su propia experiencia con el cantante. Hace muchos años en Tabasco asistimos varias parejas a una presentación de Vicente Fernández. Un amigo iba con su novia. De repente ella se sube a tomarse una foto con el cantante. De improviso éste la besa lascivamente apretujándola abusivo. Ese ha sido 80. Hasta el momento ni el cantante de 80 años ni sus familiares se han pronunciado al respecto. El día de ayer, luego de que se viralizara su video en redes sociales, la joven que se identificó con el nombre de Let's publicó un video en el que contó lo que sucedió cuando Vicente Fernández la tocó inapropiadamente. Esa foto la tomaron en el 2017. La razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó. Más bien fue porque no me di cuenta de que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá.